Desde pequeño siempre he tenido problemas con mi salud mental. Mi familia decidió colectivamente ponerme en terapia, así que trajeron a un terapeuta. Odié a este terapeuta desde el principio. Toda la situación consiguió que ellos me dijeran cosas horribles. Finalmente me llevaron al límite. Intenté quitarme la vida, pero me interceptaron justo antes. Me internaron en un hospital por problemas mentales. La estancia habitual en uno de estos lugares es de dos semanas. Se contactó a mis padres y familiares, pero ellos simplemente se negaron a recogerme. Finalmente hizo que ellos vinieran a reunirse conmigo. Hemos decidido que no queremos llevarte a casa. Dejaremos que el estado te proporcione la ayuda que necesitas. Me internaron en instituciones del estado y literalmente perdí mi infancia. Actualmente tengo 20 años. No volví a saber nada de mi familia, pero finalmente puedo reírme de todo esto. No volví a saber nada de mi familia, pero no voy a saber nada de mi familia. Vale. Por si se están preguntando, tuve la oportunidad de estudiar fotografía gracias a una beca que nos dio el estado. Fui uno de los mejores en mi clase y actualmente trabajo para una de las revistas más importantes de la ciudad. Lo bueno de esta empresa es que me permiten trabajar desde casa los sábados, así que hoy tengo que editar unas fotos y enviarlo por correo. me encanta mi trabajo. Oye, acabo de enviarte las fotos. Está bien, lo revisaré. Por cierto, ¿irás hoy al evento? Mmm, no lo sé. Venga, anímate, todos vamos a estar ahí. Vale, está bien. Genial, ahí te veo entonces. Ok, hasta luego. La empresa suele hacer eventos donde van los socios e inversionistas, además es una buena manera para que los trabajadores se relajen. Aunque yo nunca suelo ir porque no me gustan las fiestas, pero creo que hoy me vendrá bien un relajo. Miren quién llegó. Hola chicos. Creíamos que no vendrías. Lo prometido es deuda. Chicos, hoy han venido socios importantes de otras empresas, así que pórtense bien. Pórtense bien y no tomen mucho. Ash, no arruines la fiesta. ¿Cómo? Es broma. Pórtense bien. Bueno, ¿vamos a bailar o qué? ¿Qué hace él aquí? ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma. No, no pasa nada. Oye, ¿estás bien? Sí, voy a ir al baño. Ahora vuelvo. Vale. No puedo creer la mala suerte que tengo de encontrarme aquí a la mujer que me abandonó. Se puede saber qué haces tú aquí. ¿Y eso qué importa? Mmm... Me pregunto si ellos saben que abandonaste a tu hijo. Ni se te ocurra decir nada. ¿Y por qué no? Arruinarías mi carrera y mi vida. ¿Así como tú arruinaste mi vida? Date cuenta que lo hice por tu bien. ¿Entonces debería agradecerte? Será mejor que no digas nada, o si no lo pagarás caro. ¿Qué te ocurre? No nada. Solo me duele la cabeza. Creo que me iré. Pero aún es temprano. Sí, mejor iré a descansar. Me despides de los demás. Cuídate. Está bien. Ve con cuidado. ¡Ey tú! ¿A dónde vas? Tengo un fuerte dolor de cabeza. ¡Oh! Está bien. Ve a casa. Gracias. Una pregunta. ¿Conoce a aquella señora que está parada allí? Sí. Es la jefa en la agencia de publicidad con la que trabajamos. ¿Por qué? Oh, no, por nada. Solo se me hacía familiar. Bueno, me marcho. Hasta luego. Está bien. Nos vemos. Así que ella, ahora es jefa de una agencia de publicidad. Creo que entiendo por qué me dijo que arruinaría su carrera y su vida si contara que ella me abandonó. Cuando estaba en el albergue, siempre me enseñaron que la venganza no es buena. Pero sinceramente, quisiera que ella sufra un poco lo que yo sufrí cuando me abandonó. Para ser honesto, no sé qué hacer. Gracias. 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 Gracias.